En las últimas horas han llegado a las costas de Murcia una treintena de pateras con más de 400 personas a bordo procedentes de Argelia. Al menos siete de estas personas han dado positivo por COVID. La mayoría son varones, pero también hay mujeres y menores. Toda la atención se está centrando por la situación sanitaria del COVID en este puerto de Escombreras, en Cartagena. Son atendidos por Cruz Roja y custodiados por la Policía Nacional. A todos se les está haciendo la prueba PCR. A los que dan positivo se les ingresa en un centro sanitario. A los que han tenido contacto con ellos deben pasar la cuarentena. La Consejería de Salud debe dictar una orden por la que serán custodiados por la Policía, si no a las 72 horas los tienen que soltar. Ahora se está buscando dónde realojarlos.